A la violeta, que nos escucha desde otro lado en este momento. ¿De qué dimensión está? Y debe estar cantando las tremendas reglas, las tremendas presiones. Así que, un aplauso a ustedes también que están acá esta noche. Muchas gracias. Que vibra el llamado a nuestra revolución. Y vamos a... A nosotros nos gusta mucho Perú, nos gusta mucho Latinoamérica y hablamos siempre de olvidarnos de la... de los límites políticos que solo se van, que solo hablan de la Unión, de la sociedad. Y por eso hacemos esta reunión. Y viajamos por Latinoamérica en todos sus ritmos. ¡Bravo! 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 La grita dice que soy el comienzo de la ciudad Cuando sueño con el grito por la boca La gente dice que soy el comienzo de la ciudad La gente dice que soy el comienzo de la ciudad Cuando sueño con el grito por la boca Cuando sueño con el grito por la boca ¿En qué baile somos? ¿En qué colores? Cuando sueño con el grito por la boca La gente dice que soy el comienzo de la ciudad Cuando sueño con el grito por la boca 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 Si me enamoro así, o sea que elチャンネル es mi ojo Si me enamoro así, me 경 nên ser Minnesota ¿Qué vino para que va ya que está teniendo? No me mito para que va ya que está teniendo ese viego Si me enamoro así, me 경 muchísimas mudanzas No me mito para que va ya que está teniendo el gimnasio No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.